A unos días de que sea el Teletón 2023, el próximo 16 de diciembre, en donde se van a contar historias para crear conciencia de las emotivas historias de los niños. Vamos a platicar con Rosana Corona, directora general adjunta de Fundación Teletón. ¿Cómo estás, Rosana? Muy bien, muchas gracias, Pascal. ¿Cómo estás tú? Bien, afortunadamente, con gusto de escucharte y de verte. Oye, cuéntanos qué va a ocurrir el próximo sábado. Estamos muy contentos. Como recordarás, el año pasado cumplimos 25 años. Estamos cumpliendo 26 y estamos invitando una vez más a que toda la sociedad se una a este esfuerzo, a esta fiesta que todos esperamos ya en diciembre, donando para poder mantener los dos nuevos centros que recientemente inauguramos, el CRIT en la montaña de Guerrero y el CRIT en Mazatlán, Sinaloa. Y este año también va por Acapulco. Nuestro centro de rehabilitación sufrió graves daños y además queremos contribuir con la población, con las familias que atendemos en los centros Teletón en Acapulco. Queremos contribuir para restituir parte del patrimonio que perdieron. Cuéntanos, por favor, para que quien no lo sepa o quien lo haya olvidado, ¿cuál es el modelo de atención en un CRIT, Rosana? Es un modelo integral, Pascal. Tenemos a un médico en rehabilitación que hace cabeza del tratamiento junto con una serie de especialistas, entre los que se encuentra un neurólogo, un paidosiquiatra, ortopedistas, nutriólogos, genetistas. Se realiza un diagnóstico y se lleva a cabo un plan de rehabilitación niño por niño personalizado, donde se atiende también la parte psicológica, se atiende a la familia para eliminar también barreras y para trabajar sobre todo con las capacidades de los niños. Una vez que se establece la meta, sobre todo en el área de autocuidado, de movilidad, digo, y me regreso a autocuidado, imagínate poder peinarte, alimentarte solo, pues es indispensable, ¿no? Para que también los padres puedan regresar a trabajar. Después está la parte de movilidad, que se puedan desplazar dentro de sus casas, pero también para poder ir a una escuela y eventualmente a un trabajo. Y por último, la parte cognitiva que se mide entre los indicadores donde establecemos las metas es sobre todo la parte de comunicación, que no todos los niños van a hablar, pero sí necesitamos que se comuniquen de alguna manera. A veces con apoyo de tecnología, a veces con los mismos ojos y, bueno, claramente con los niños que podamos desarrollar con terapia de lenguaje sus músculos que rodean, los de la cara, los de la boca. Pues bueno, vamos a lograr que puedan comunicar sus deseos y ejercer también los derechos a los que tiene todo niño, ¿no? Derechos de participación en la sociedad, educación, trabajo, etcétera. ¿Cómo mide Teletón la evolución en la rehabilitación de sus pacientes? Justo en esta escala que se llama WIFIM, estos son los tres indicadores que nosotros medimos. Como sabes, Pascal, atendemos todo tipo de discapacidad física. Entonces, se establece, es una, digamos, es un índice de 0 a 5 y normalmente un niño con parálisis cerebral llega en estas categorías de autocuidado, de movilidad, de cognición o comunicación. Llegan en dos, en tres y cuando no es una parálisis cerebral muy profunda hemos visto, o la mayoría de nuestros niños en promedio salen alrededor de un cuatro, que significa independencia, que significa que ya puede hacerse cargo, a veces con algún apoyo, pero ya puede hacerse cargo de estas tres áreas de su vida. Todo lo medimos en Teletón, Pascal, medimos el evento Teletón, cómo vamos con la recaudación, medimos la respuesta de la gente, sabemos que son los niños los que más donan, los que empujan a sus papás. También sabemos que la población con mayores carencias donan de forma importante a Teletón. Igual que medimos la participación de la sociedad, medimos los resultados que le podemos ofrecer en materia de discapacidad y también en materia de cáncer. Como sabes, atendemos en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, que está en Querétaro, atendemos a niños y jóvenes con cáncer. Tenemos un índice de sobrevida del 83%, similar al de los países más desarrollados, al de los mejores hospitales del mundo. Nos sentimos muy orgullosos porque nos comparamos con hospitales muy grandes, como San Yudo, como el Children's de Boston, y Teletón ha mostrado o tiene este índice de sobrevida en los niños, que se compara con un 54, 53%, tristemente, que es el nivel de sobrevida en México. Oye, volviendo al tema de la discapacidad, te escuchaba decir que el nivel 4 ya es la independencia. Entonces, ¿alguien con discapacidad puede llegar a ser una persona independiente? Por supuesto, con apoyos, así, a los jóvenes que tú ves con sus dos muletas o que los ves en una silla de ruedas. La otra parte que falta para complementar este nivel de independencia que logran es que los espacios sean accesibles. Y ahí entramos de nuevo toda la sociedad, Beltrán, Pascal, para que efectivamente en un edificio existan elevadores o rampas, en las escuelas también y en todos los espacios públicos. Deberíamos pensar cuando estamos construyendo un espacio en si cualquier persona va a poder acceder. Y aquí hablamos también de discapacidad visual. Nos falta mucho en ese tema, pero creo que hemos avanzado en estos 25 años en materia de inclusión en todo el país, pero todavía nos falta. Para saber qué tan importante es la participación de la gente, ¿podrías decirnos cuánto cuesta en promedio un tratamiento de rehabilitación? Mira, en promedio una rehabilitación en un centro Teletón nos cuesta 45 mil pesos. Entre 42 y 45, depende, ¿no? Depende de cuántas terapias requiere el niño. Hay niños, en promedio damos 80 terapias, 80 servicios de salud y eso es lo que cuestan. Hay niños que pueden costar 80 mil, 70 mil, pero bueno, el promedio que me preguntas es más o menos 45 mil pesos. Háblanos un poco del impacto en la familia y de qué manera se puede beneficiar el entorno familiar o gracias a la rehabilitación. Híjole, ahí te puedo contar de muchos casos. Mira, se me vienen dos hermosísimos. Esta es una pequeñita que está en el CRIT de Hidalgo y que es una niña que nació sin poder hablar. Es sorda y además no tiene sus extremidades superiores, nació sin brazos. Esta chiquita, pues claramente el equilibrio lo logras con brazos, pero también con el oído. Entonces ha estado en Teletón desde meses de vida, seis, ocho meses de vida hasta los 10 años y adquirió el equilibrio con la vista. Cada vez que crece, tiene que regresar a terapia para volver a adquirir el equilibrio. Hoy es una niña que va a la escuela, que se comunica con sus papás con lenguaje de señas con los pies. Eso lo adquiere en un centro Teletón en terapia ocupacional. Los pies llegan a sustituir el trabajo de las manos. Esta chiquita con sus pies se peina, se lava los dientes, pero también habla y se comunica. Esa niña puede ir a una escuela, ves la sonrisa de los padres de saber que su hija, además la sonrisa de ella es impresionante, es hermosísima, ¿no? Y saber que ella se siente completa, que ella va a poder ir a una escuela y estudiar la carrera que quiera, pues le cambiaste por completo la vida a los papás. La angustia que se siente de pensar, ¿qué va a hacer mi hija cuando sea grande, no? Una chavita que ha logrado superar estos retos, no me puedo imaginar que haya un reto en la vida que la vaya a detener. Qué gran historia nos acabas de contar. Una familia que tenga uno de sus miembros con discapacidad, ¿cómo puede ingresar en Teletón? ¿Cómo puede beneficiarse de los servicios que ustedes dan? Mira, en nuestra página, en teletón.org, ahí encontrarás listados todos nuestros centros Teletón, los que te platico, los 22 que ya teníamos, los dos que inauguramos recientemente, más el centro de autismo Teletón y el hospital infantil Teletón de Oncología. Ahí vienen los detalles, cada centro Teletón tiene un número telefónico al que la familia puede llamar y con gusto puede ingresar a recibir todos sus servicios en un centro Teletón. ¿Y los demás cómo podemos donar? ¿Dónde podemos donar? Hay muchas formas de donar. La primera y muy importante es en cualquier sucursal de City Banamex. Ya estamos recibiendo donativos desde hace algunas semanas. Arrancamos con todo el tema de Acapulco. Anunciamos que abriríamos todos los mecanismos y todos quedaron abiertos en los primeros días de noviembre. Si tienes la app de City Banamex también ahí, en los cajeros automáticos de City Banamex, en Soriana, en Farmacias del Ahorro, en la página de Teletón, en teletón.org, en Finavien, antes Telecom. Espero que no me falte ninguno, marcando asterisco 9999 desde tu línea Telmex y mandando un SMS al 9999 desde tu plan Telcel con el monto que quieres donar. Bueno, pues ahí todas las opciones. Finalmente, ¿qué nos espera este 16 de diciembre, Rosana? Pues mira, en la tele el programa va a estar espectacular. Tenemos los programas que más le gustan a las familias, ¿cuál es el bueno? Me caigo de risa, La Rosa de Guadalupe, con una historia basada en una historia de Teletón, ¿quién es la máscara? Pero también, si quieren pasar un día increíble, los esperamos desde las 8 de la mañana en el Parque Bicentenario aquí en la Ciudad de México. Vamos a tener tipo un festival, todo el día actividades, activaciones, ciclo, lucha libre, fútbol rápido con muchas celebridades y además vamos a formar el corazón más grande que se haya visto en el mundo. Con todos los crits y el Parque Bicentenario, 25 mil personas bailando al mismo tiempo, la canción de Juntos de Vaselina. Entonces, va a ser un día espectacular y en la noche vamos a cerrar ahí mismo en el Parque Bicentenario con un concierto con grandes artistas. Pues, Rosana, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy en el programa. Te agradezco yo a ti el espacio. Te mando un abrazo. Otro para ti. Gracias, Rosana Corona, es directora general adjunta de Fundación Teletón.